Dan 153 años de prisión a Donis Lozada, actor que trabajaba en Sábado Gigante y el que es acusado de tener en posesión pornografía infantil. Recibió varios cargos por posesión y transmisión de pornografía infantil, este hombre que dice ser inocente. 150 años le dieron. 153. Se merece el doble de condena y que todos los días le vayan dando un patín así sabroso. Sabroso, porque insisto, quien secuestra al niño para hacer pornografía infantil y quien abusa del niño ante la cámara y quien está filmando eso, evidentemente que los maten. Pero si usted compra la película, usted se pone en exactamente el mismo video. Haga de cuenta que usted fue y secuestró al niño o haga de cuenta que usted fue y abusó del niño. Es usted lo mismo, la misma basura si ve pornografía infantil. Así de fácil.